Vamos a hacer un estreno de un tema nuevo que se llama No Me Obligues Anda sonando por ahí por algunos lados ¿Cómo hacer para que entiendas que lo nuestro fue? Un amor irreversible, un vuelo en caída libre Te rompiste mil pedazos lo que un día fui No curar mis creencias y obligarme a no pretendas No me obligues a ser cruel, te lo digo otra vez No me escribas, no me traves, bastante me lastimaste No me obligues a ser cruel, entiende de una vez No me abiertas las heridas que dejaste en mi interior alguna vez Te pensaste que estaría siempre para ti Aunque me trataras como una basura, un trapo mal Que mis caricias no valían nada para ti Y hoy quieres recuperar, pero ya no queda nada No me obligues a ser cruel, te lo digo otra vez No me escribas, no me traves, bastante me lastimaste No me obligues a ser cruel, entiende de una vez No me abiertas las heridas que dejaste en mi interior alguna vez ¡G Cayo, 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 cayo,ばい, hay de una manera No me escribas, no me traves, bastante me lastimaste No me obligues a ser cruel, entiende de una vez Y la verdad es que no es que baratas las heridas que dejaste en mi interior ¡Cumbre! ¡Sí! ¿Qué dice? No, no digas el cruel Te lo digo otra vez No me escribas, no me llaves Pasa y te me lastimas No, no digas el cruel Entiende de una vez Tengo abiertas las heridas Te dejaste en mi interior alguna vez ¡Gracias!